Hay ciertas cosas en la vida que no necesitas saber como que todos los colores de la Fruit Loops saben igual o que las manzanas que compras en el supermercado pueden tener más de un año sin embargo hay algunas cosas que necesitas saber y que la gente te oculta por eso en este vídeo te voy a compartir 7 reglas del dinero que los ricos no quieren que sepas y que te harán ver el dinero de una manera totalmente diferente ahora entremos en materia Regla número 1, la regla de la privacidad Mira, si le preguntas a la mayoría de las personas por qué quieren hacerse ricas la mayoría te dirá todas las cosas que comprarían si tuvieran más dinero sin embargo, de eso se trata realmente ser rico en el libro de la psicología del dinero del autor Morgan Hussle afirma que la riqueza es lo que no se ve y tiene toda la razón al decirlo muchas de las personas más ricas que he visto conducen autos normales tienen casas modestas y no son ostentosas en ningún sentido sin embargo, si vieras sus cuentas bancarias probablemente se te pondrían los ojos en blanco aunque si profundizamos un poco más en el significado real de este refrán nos da pistas sobre cómo crear riqueza una vez más, como dice el refrán la riqueza es lo que no se ve lo que significa que parte de hacerse rico consiste en no alardear es un recordatorio amistoso de que todos los bienes materiales que compramos se oponen directamente a nuestro objetivo de llegar a ser financieramente abundantes lógicamente, todos podemos aceptar la idea de que cuanto más se compra menos dinero se tiene, pero poner en práctica el conservadurismo financiero es más fácil que decir que de hacer siempre está ese auto nuevo o esas vacaciones tirando de nosotros y aunque la vida no todo es ahorrar e invertir cuanto más lo hagas, más rápido vas a tener riquezas por lo tanto, si actualmente estás trabajando para hacerte rico con todas las cosas que puedes comprar quizás quieras cambiar el rumbo no vincules tu éxito financiero a los bienes materiales sino a la sensación de poder y libertad que pueden proporcionarte digo esto porque cuanto más necesitas, más difícil se te resulta enriquecer pero cuanto menos necesitas, bueno, ocurre lo contrario regla número 2, la regla del tiempo pregúntale a cualquier persona rica o a la persona que más dinero conozcas y te dirá que el tiempo es con diferencia el recurso más valioso que tenemos esto ya lo sabías, pero escucha bien, lamentablemente la mayoría de la gente no sabe apreciar los factores que incluyen en el tiempo a la hora de crear riqueza y por este motivo la mayoría de las personas vivirán toda su vida en un estado de mediocridad financiera sin embargo, aquellos que dominan el tiempo tienden a dominar el dinero y lo hacen comprendiendo las dos ideas centrales que quiero compartirte ahora en primer lugar, es casi imposible cambiar tiempo por dinero es decir que cuando lo que cambias es solo tu tiempo tú y yo solo tenemos un número limitado de horas al día y a menos que estés ganando una cantidad limpia de dinero por hora generar un ingreso de 6 cifras por tu cuenta puede ser difícil es decir, suponiendo que te estés esforzando por hacer buen dinero o por lo menos llegar a una riqueza el otro problema con el tiempo es que a medida que envejecemos tendemos a disponer de menos tiempo para dedicarlo a ganar más dinero por ejemplo, yo cuando era más joven podía trabajar 14 horas al día sin problema sin embargo, cuando empiezas a tener responsabilidades domésticas, sentimentales o añades hijos a la mezcla, el tiempo no es un recurso que puedas maximizar para hacerte rico por eso, las personas más ricas entre nosotros miran más allá de sus propias 24 horas cuando intentan crear riqueza si nos fijamos en las personas más ricas de la lista Forbes todos son propietarios de negocios que han aprovechado el tiempo, el capital y la experiencia de otras personas esto no es una coincidencia ahora bien, significa esto que has entendido mal el concepto del tiempo en absoluto todo esto quiere decir que para llegar a ser rico o para tener una muy buena cantidad de dinero en un futuro hay que apreciar cómo influye el tiempo en el proceso de creación de riqueza por ejemplo, se necesitará tiempo para acumular experiencia profesional que te permita ascender en la escala empresarial lleva tiempo aprender a poner en marcha tu primer negocio y ampliarlo hasta alcanzar las cifras de ingresos que deseas y sin duda, lleva tiempo aprovechar el poder del mercado de valores y el interés compuesto para hacerte rico solo hay que preguntarle a Warren Buffett una vez que aprendes a capitalizar el tiempo tanto el tuyo como el de los demás crear riqueza es 10 veces más fácil regla número 3, la regla de la utilidad cuando piensas en tener dinero, ¿qué se te ocurre? piensas en comprarte un auto nuevo en poner comida en la mesa o comprarte un traje nuevo para ir a la discoteca este fin de semana si te viene a la cabeza alguna de estas cosas eso es bueno porque demuestra que entiendes lo que es realmente el dinero una herramienta que podemos utilizar para adquirir las cosas que queremos o necesitamos pero, por desgracia, a menudo no se comprende del todo la utilidad real que proporciona el dinero y ahí es donde mucha gente se equivoca por ejemplo, si ahora mismo tienes unos ingresos bajos lo más probable es que pienses que ganar más dinero va a resolver la mayoría de tus problemas sin embargo, aunque el dinero puede resolver problemas de dinero también puede propagar un montón de otros ahora, te doy otro ejemplo supongamos que ganas el doble que antes pero trabajas el doble con lo que tu pareja ya deja de estar enamorada y por lo tanto te enfrentas a problemas de pareja además, debido a tu apretada agenda llevas un mes sin ir al gimnasio y los pantalones que normalmente te quedan bien empiezan a apretarte un poco ahora, esto no quiere decir que no debas esforzarte por ganar más dinero pero mientras estés resolviendo más problemas de los que estás creando deberías ir mejorando poco a poco tu calidad de vida en general es importante tener en cuenta que no hay una sola persona en el mundo que no tenga problemas de ningún tipo por ejemplo, si eres millonario puede que no tengas que preocuparte por las facturas pero es posible que familiares te pidan dinero constantemente otra posibilidad es que luches con la preocupación de que un día puedas perder toda la riqueza que tanto te ha costado amasar por lo tanto, aunque te esfuerces por ganar mucho dinero tanto como sea posible nunca permitas que te engañen haciéndote creer que con más dinero tendrás una vida libre de problemas regla 4 la regla del ahorro mínimo durante toda tu vida te han dicho que ahorres tus pares te han dicho que lo hagas las noticias te dicen que guardes tu dinero y por supuesto, los bancos están encantados de quedarse con tu dinero sin embargo, deberías ahorrar realmente tu dinero no siempre ahorrar dinero no es el camino hacia la riqueza y la prosperidad que la gente cree que es de hecho, cuando tú ahorras dinero al único que haces rico es al banco puede que no lo sepas pero los bancos generan gran parte de sus ingresos usando tu dinero toman tus depósitos y los prestan a otros tipos de intereses lucrativos mientras te pagan una miseria en el proceso ahora bien, significa esto que debes evitar por completo ahorrar por supuesto que no solo significa que debes ser más estratégico a la hora de guardar dinero en el banco por ejemplo, yo solo guardo en el banco el dinero suficiente para cubrir los gastos de emergencia y mis facturas diarias como soy más conservador me gusta tener en el banco el dinero necesario para cubrir los gastos de un año por ejemplo pero un buen objetivo para cualquiera que esté empezando es tener ahorrado entre 3 a 6 meses y luego con el resto de mi dinero lo utilizo para adquirir bienes inmuebles fondos indexados y similares esto me permite generar rendimientos mucho mayores que los que me daría el banco y es por esta razón por la que conviene minimizar la cantidad que se ahorra y a la vez maximizar la que se invierte atención acabo de estrenar mi nuevo reto 500 dólares en 7 días un reto totalmente online que explica mi fórmula masticada o mi estrategia única que nadie estoy 100% seguro enseña para hacer por lo menos 500 dólares a la semana dentro te enseño a vender de inmediato tus servicios productos digitales o infoproductos ya sea tuyo o de otras personas sin pagar publicidad ni plataforma 100% orgánico solo damos acceso a 20 cupos al mes así que si quieres postularte hoy y desbloquear un cupo aquí abajo te dejo el enlace en la descripción y en el primer comentario de este video regla 5 la regla de la expectativa si eres como la mayoría de la gente probablemente te habrás dicho a ti mismo que cuando alcances un determinado salario o ingreso mensual serás feliz sé que me lo he dicho miles de veces sin embargo de lo que me he dado cuenta con el tiempo y puede que tú también es de que alcanzar nuestro objetivo nunca nos satisface del todo sino que simplemente nos lleva a empujar la meta aún más lejos personalmente me dije que cuando ganar 80 mil dólares al año en mi negocio sería feliz sin embargo una vez que llegué ahí decidí que ganar 100 mil dólares sería mejor y que 120 mil y así sucesivamente quiere decir esto que no hay que fijarse objetivos financieros en ningún caso sin embargo aplazar la felicidad para el futuro es un gran error lamentablemente la mayoría de nosotros cometemos este error a diario porque es importante darse cuenta de esto la mayoría de nosotros no interiorizamos realmente este pensamiento y en cambio seguimos empujando los postes de la meta más allá y lo que he aprendido con el tiempo es que cuando nuestro estado actual y el estado esperado no coinciden es cuando surge la frustración y el descontento por ejemplo supongamos que el año pasado conseguiste un nuevo negocio con el que ganabas 75 mil dólares al año sabías que te merecías ese sueldo así que cuando lo recibiste estabas más que contento pero después de un año de un buen rendimiento y adquirir más experiencia sigues ganando 75 mil pero crees que deberías estar ganando 80 mil de repente tu expectativa es que deberías ganar 5 mil más pero no es así y es entonces cuando empieza a surgir el resentimiento esta discrepancia de 5 mil dólares es lo que se conoce como brecha de expectativas y mientras exista una nunca serás feliz por ejemplo hay personas que ganan 150 mil al año y son felices porque creen que deberían de ganar 200 mil pero al contrario hay personas que ganan 50 mil dólares al año y están eufóricas porque nunca esperaron ganar más de 40 mil por lo tanto para estar satisfecho económicamente tienes que reducir tus expectativas puedes hacerlo esforzándote por conseguir más o simplemente deseando menos lo que elijas depende de ti pero lo más probable es que no seas feliz hasta que lo hagas regla 6 la regla de la obligación ¿sabes cuál es la mejor parte de ser niño? no, no es salir al recreo o que tu madre te elija la ropa lo mejor de ser niño es no tener responsabilidades ni preocuparte por nada lamentablemente no podemos permanecer en ese estado de completa felicidad para siempre y tenemos que asumir algunas responsabilidades por ejemplo asumimos responsabilidades en nuestros trabajos negocios, familias y concretamente en los activos y pasivos que adquirimos ahora bien cuando se trata de las cosas que compramos queremos que nos proporcione más utilidad por ejemplo comprar una casa nos da un lugar donde criar a nuestra familia y con suerte un activo que se revalorizará con el tiempo sin embargo nos quita tanto como nos da por ejemplo nos obliga a pagar una hipoteca mensual a preocuparnos por las reparaciones de la casa y nos mantiene arraigados en una ciudad o pueblo lo peor es que se trata de un ejemplo de deuda productiva si nos fijamos en otras formas de deuda como la de las tarjetas de crédito la ventaja es básicamente cero en el mejor de los casos se gana un poco de comodidad pero se está plagado de intereses y reembolsos continuos cada uno de los cuales roba un poco más de flexibilidad financiera ya que los ricos entienden que ser rico no consiste en poseer muchas cosas sino en que pocas cosas te posean a ti dicho de otro modo tu nivel de riqueza está ligado a lo libre que eres y aunque está muy bien tener un auto de lujo o una casa grande cuando estos objetos empiezan a restringir tu estilo de vida diario y te obligan a vivir de una determinada manera de repente reducen tu nivel de riqueza independientemente de lo fácil que te lo puedas permitir por lo tanto para sentirte más rico independientemente de cuánto tengas tu objetivo debe ser librarte de ataduras financieras liquida tus deudas de estudios y de tarjetas de crédito cuando lo consigas te sentirás mucho más rico de lo que eres ahora regla 7 la regla de la protección te has preguntado alguna vez por qué trabajas lo más probable es que no sea porque te encanta escuchar a tus compañeros contarte tus dramas familiares o porque te gusta trabajar hasta tarde para cumplir un plazo poco realista para la mayoría de la gente la respuesta es sencilla trabajas para pagar facturas y poder jubilarte lamentablemente aunque la mayoría de la gente tiene la habilidad de la acumulación en el sentido de que trabajan durante años para generar los ingresos que necesitan para alcanzar estos objetivos carecen de la habilidad de la protección y alargan su camino hacia la libertad financiera más de lo necesario entonces ¿qué implica la habilidad de protección? es defenderse de los enemigos que quieren quitarte el dinero y nos enfrentamos a ellos todos los días son las vacaciones que tu mujer te ha suplicado que hagas y que te harán perder tres años de ahorros es la casa de gran tamaño que tus padres esperan que compres para mantener el nombre de la familia es el auto de 60 mil dólares que esperas que vuelva a dar emoción a tu vida cada uno de ellos es un enemigo financiero que te separa de tu objetivo principal la libertad financiera cualquiera puede ganar dinero lo que separa a los que hacen y se mantienen ricos de los que luchan financieramente es cómo gestionan los recursos que tienen es importante interiorizar esto porque al igual que no se puede superar una mala dieta tampoco se puede superar un problema de gastos por lo tanto cuanto más protejas tu dinero mejor dicho esto si ya estás suscrito al canal dime desde qué país ves nuestros videos y te diré desde dónde te respondemos al igual que te pido que dejes tu nombre en los comentarios para saludarte y regalarte un corazón en agradecimiento por tu apoyo al canal suscríbete ahora y aquí te dejo un video donde te hablo sobre 10 ideas de negocios que nadie ha explotado todavía ve ahora mismo nos vemos en la próxima chau